Con 16 años de historia, la Vendimia de Colchagua anuncia una nueva y perdible versión de la fiesta del vino más importante a nivel nacional. Con la participación de 13 bodegas que conforman la Asociación de Viñas de Colchagua y bajo la organización de la Municipalidad Local, prometen volver a cautivar con novedades y sus tradicionales aromas y sabores de cordillera a mar. Parte de las mejores viñas de Chile, que son las que están acá en el Valle de Colchagua, muestran sus vinos, entregan sus productos para empezar a festejar y a celebrar lo que es la Vendimia. Los queremos invitar a que vengan a vivir una Vendimia, a que vengan a vivir una fiesta entretenida, una fiesta donde va a haber la diversidad que es Colchagua, de cordillera a mar, en toda su producción vitivinícola y también en su costumbre. El vino es el centro de esta fiesta y por eso queremos celebrarlo y qué más que con el Carmener, tenemos los mejores Carmeners de Chile. Así es que en esta versión de la fiesta de la Vendimia vamos a poner especial énfasis en nuestras viñas, en mostrar justamente esos mejores Carmeners de Chile. Es una fiesta de la Vendimia que involucra no solamente Santa Cruz, sino que es, como dice Maite, de cordillera a mar. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcar en el plan turístico y este es el gran evento que nos hace ser, en algún minuto del año, como punto de referencia en el turismo nacional. Este imperdible panorama está programado para el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo 2015. El escenario, la plaza de armas de Santa Cruz, donde los asistentes podrán degustar en total más de 50 premiadas propuestas de las viñas de Colchagua. Sigue el sentido de que esta fiesta de la Vendimia debemos llegar en algún minuto a que sea lo más sustentable posible. Que no se gasten recursos, tanto del municipio, sino que nosotros tenemos como comisión organizador, comisión organizador, como los funcionarios municipales, tienen esa instrucción de que esta fiesta de la Vendimia sea a través de auspicio, a través de la empresa privada, a través de gestión. Porque no podemos darnos el lujo de investir grandes sumas de dinero, como se investieron anteriormente, en financiar fiestas que son de temas sociales. Por eso yo creo que se está dando la tendencia. Conjuntamente, hemos bajado considerablemente estos ingresos de parte del municipio y esperamos en el futuro, ojalá, que la fiesta de la Vendimia nos dé dividendos y no nos saque recursos del tema social. Conjuntamente, se podrá además disfrutar de la deliciosa gastronomía y artesanía local, shows musicales, juegos tradicionales y tours especiales por bodegas. Se suma a esto además, el tradicional concurso de la Reina de la Vendimia, uno de los hitos principales de este encuentro, el cual, como todos los años, se va a privilegiar la elección de la candidata que conozca la historia de su sector y aspectos culturales de la zona.